Esta semana empezó a operar en Nicaragua el Banco Ficosa Nicaragua, una inversión del grupo financiero Ficosa, un grupo regional de capital hondureño que ganó una licitación internacional para la compra de toda la operación de Citibank en Nicaragua y ahora está operando en nuestro país. Nos acompaña Marco López, presidente ejecutivo de Ficosa en Nicaragua. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por tener en tu programa. Empecemos por ubicar qué es este grupo que representa en el mercado financiero hondureño y en el mercado regional de Centroamérica. Ustedes adquirieron el año pasado los activos y las operaciones de Citibank en Honduras y ahora están creciendo en Nicaragua. Es correcto. Nosotros, como grupo financiero regional, estamos dentro de los top 10 grupos financieros de la región. Somos el grupo número uno en activos en Honduras y la operación de Nicaragua es parte de nuestro plan de regionalización que hemos llevado a cabo en los últimos años, iniciando obviamente con Honduras, posteriormente en Guatemala, seguido por Panamá y ahora aquí en Nicaragua. Ahora, esta fue una licitación muy fuerte en la que participaron diferentes grupos financieros. Al final se redujo, al menos por lo que conocimos en las noticias, al Banco Popular de España, al grupo Aval de Colombia, que es un grupo muy fuerte, al grupo Promérica, Banpro de Nicaragua y Ficosa. ¿Cómo se hace una licitación para comprar un banco como fue el caso de Citibank en Nicaragua? Sí. Esto, Carlos Fernando, es un proceso bastante complejo y bastante largo. El año pasado, alrededor de octubre, Citibank anunció que salía de varios mercados, incluyendo el de cinco países en Centroamérica, y nos invitó por también la experiencia que adquirimos en el 2014 a participar de este proceso. Este es un proceso que tiene la debida diligencia y toda la complejidad del caso, como es la de adquirir activos de un banco global como lo es Citibank. Entonces, uno tiene que pasar una serie de pruebas, de sesiones con las diferentes áreas, y es pues al final que Citibank hace su evaluación, y donde nosotros afortunadamente salimos favorecidos para Nicaragua. Eso quiere decir que hubo un stir y encoge, una puja fuerte, se presentan diferentes ofertas, se conocen las fortalezas y las debilidades de cada grupo. En el caso de ustedes, que fueron los ganadores, ¿qué es lo que decidió que fuera Ficosa el seleccionado por Citibank para la compra de este banco? Es la oferta económica, es la experiencia del grupo. Vamos a ver, si lo comparamos con Aval, que es un grupo colombiano, posiblemente con un capital mucho mayor que el de Ficosa, uno diría, bueno, no fue necesariamente por el respaldo económico, tiene que haber sido otra clase de factores. Sí, como es habitual en estos procesos, Citibank evalúa no solo la oferta económica, sino que también la capacidad del banco en absorber las operaciones, también cómo va a ser el crecimiento del banco hacia adelante, y también algo que nos ayudó mucho fue la experiencia del 2014 con la adquisición de Citibank Honduras. Entonces, nosotros presentamos un plan bastante completo. La transición, inclusive, a nivel de sistema fue bastante suave, tanto para los colaboradores como para los clientes, y yo creo que eso pesó bastante la decisión de Citibank al final de adjudicarnos a nosotros la operación de Nicaragua. ¿El monto de la operación está registrado? ¿Se puede conocer cuánto asciende? Sí, es una transacción privada que, por acuerdo de las partes, pues se decide mantener así. Pero bueno, hay una referencia, la gente calcula cuál era el monto de la cartera que tenía el Citi, y supongo que, bueno, es un banco conocido en Nicaragua por su fortaleza principalmente en el área de tarjetas de crédito. Sí, es un negocio que principalmente tenía Citi en el área de consumo. Nosotros como grupo financiero regional y como parte de la visión es hacer también que este banco ingrese a otras líneas de negocio como ser la banca corporativa, banca de pequeña y mediana empresa, inclusive también dentro del área de consumo, queremos abrir nuevas áreas como es la parte de vivienda y la parte de autos. Ahora, vos como profesional de la banca, y además nicaragüense, tenés particularmente una larga trayectoria, primero en el grupo en el Banco 1, en el propio Citi, ahora en Ficosa, has visto la visión que tienen distintas administraciones de un grupo nacional, de un grupo internacional norteamericano y de este grupo hondureño. ¿Cuál es la particularidad de Ficosa en cuanto a cómo administrar un banco? Sí, nosotros como grupo regional y como un grupo que ha tenido mucha relación con Citi, parte de lo que queremos también es adquirir las mejores prácticas que tiene Citi a nivel mundial, ¿no? Entonces queremos continuar con el dinamismo y la experiencia en mercadeo que tiene Ficosa, pero también mezclarlo con todas las buenas prácticas a nivel de control, a nivel de supervisión que ha tenido Citi. Entonces queremos hacer lo mejor de los dos mundos para lo que es Banco Ficosa Nicaragua. En el ranking de la banca nicaragüense, Citi no era, digamos, el banco que estaba entre los tres primeros, quizás un poco en la franja inferior, conocido, sin embargo, por su fortaleza, como mencionabas vos, en banca de consumo y en tarjeta de crédito. ¿Cuál fue el atractivo que llevó a Ficosa a hacer esta inversión acá? Sí, primero, pues el crecimiento que ha tenido Nicaragua en los últimos años ha sido importante, seguido solamente de Panamá. Entonces nosotros también evaluamos eso y también vimos que había un gran potencial en el negocio de consumo, pero más que en el negocio de consumo, en las nuevas áreas que no había atendido históricamente Citi, como había mencionado, en la parte de banca de empresas y banca de autos y viviendas. ¿Tienen metas de expansión en lo que resta de este año y en los próximos años? ¿Cómo se piensa posicionar Ficosa en esos segmentos que estás mencionando? Sí, queremos crecer tanto en lo que es la parte de nuevas sucursales, porque sabemos que hay mercados que han sido desatendidos históricamente por Citi. Entonces tenemos un plan de crecimiento en sucursales y así también en la parte de colaboradores. Actualmente tenemos aproximadamente 604 colaboradores, queremos llegar a 800 colaboradores en un par de años. Entonces todo es un plan que se va a estar haciendo en los próximos seis meses, en el próximo año y dentro de dos años esperamos tener un banco mucho más grande, pero más que grande, mucho más eficiente, con un mejor servicio a los clientes y eso es parte de los retos que tenemos como equipo gerencial de Nicaragua. También nosotros, como parte de la filosofía del grupo, tenemos la Fundación Ficosa, que ya de hecho las próximas semanas estaremos inaugurando nuestro primer centro preescolar, donde damos asistencia a niños, aproximadamente casi 70 niños van a recibir lo que es una merienda escolar, desayuno, mochila y útiles escolares. Entonces ese primer centro ya estamos por inaugurarlo y eso va a estar ubicado en carretera norte. La diferencia en los servicios que los bancos brindan no distan mucho en lo que respecta a las tasas de interés, tanto activas como pasivas, posiblemente tienen más que ver con el tipo de relaciones que establecen con los clientes, ya sea particulares, ya sea empresariales. Cuando ustedes hablan de competir en la eficiencia del servicio, ¿a qué se refiere? Ok, queremos tener un alto contenido tecnológico, es decir, queremos ampliar nuestra red de cajeros automáticos, duplicar lo que tenemos ahorita, que es muy modesto, pues solo tenemos 11 cajeros automáticos, ya en las próximas semanas estaremos con el doble de esa cantidad de cajeros, introducir todo lo que es la parte de pagos móviles, que también trae pues muchos beneficios a los clientes, y hacer una operación eficiente en cuanto a la rapidez del servicio. Cada vez la banca está haciendo más gestiones y consultas en línea, entonces queremos ser verdaderamente un banco con un fuerte contenido tecnológico y alto compromiso con el servicio. En este momento, ¿cuántas sucursales tienen? Tenemos 17 sucursales. Y esas están concentradas, supongo, más en las principales cabeceras departamentales. Sí, correcto. La mayoría están en Managua y también servimos León, Chinandega, Matagalpa y Estelí. La idea es hacerlo más amplio. ¿El servicio a las empresas estará más enfocado a los principales grupos corporativos o también a la pequeña y la mediana industria? Sí, vamos a crear de hecho dos divisiones dentro de lo que va a ser la banca empresarial. La banca empresarial va a ver un grupo enfocado en las grandes empresas y va a haber otra división dentro de esta misma que va a atender a la pequeña y la mediana empresa. ¿Ficosa tiene entonces en este momento presencia en todos los países de Centroamérica? No, tenemos presencia en todos los países menos Costa Rica y El Salvador. Nuestro grupo cuenta con más de 4 mil millones de dólares y recursos patrimoniales superiores a 500 millones de dólares. ¿Y las operaciones están exclusivamente en Centroamérica o tienen también en otros países? Tenemos una oficina de representación en Estados Unidos que se dedica a lo que es el negocio de remesas, obviamente con alto componente en Guatemala, en Honduras y ahora próximamente en Nicaragua. El tema de la bancarización es un desafío para todo el sistema financiero nacional. Algunos bancos han iniciado actividades relacionadas con la educación financiera, con facilitar incluso el depósito de las remesas. ¿Tienen ustedes alguna experiencia en eso? Bueno, en Honduras hay un flujo de remesas muy grande de Estados Unidos. Sí, es importante todo el proceso de bancarización porque eso trae a mucha gente que está en el sector informal y eso beneficia al país como sociedad por temas de transparencia, por temas de eficiencia financiera y justamente nosotros en ese mismo espíritu es que venimos con una campaña de educación financiera muy importante y esta va a ser tanto para las personas naturales como para estos pequeños y medianos negocios. Desde la óptica de los inversionistas hondureños a los cuales representa, ¿cómo se ve Nicaragua en lo que respecta al clima de negocio? Bueno, se ve un buen clima de negocios. Cuando analizamos el país vimos que existe una supervisión bancaria muy eficiente, muy profesional y eso fue parte también del atractivo que ofrecía Nicaragua. También estamos muy conscientes de que el sistema financiero nicaragüense consta de grandes bancos y banqueros con mucha experiencia, con los cuales también competimos con ellos en otros países. Así que también estábamos conscientes de eso y queremos ser respetuosos del mercado, pero bueno, también queremos crecer en un país que ofrece muy buenas condiciones para eso. El tema de la seguridad ciudadana, ¿cómo lo ponen en la balanza comparándolo con las situaciones que se viven en Guatemala, en Honduras y en otros países? Sí, Nicaragua siempre ofrece ese atractivo, porque en Centroamérica es uno de los países con los mejores índices de seguridad ciudadana. Entonces, eso es algo importante que tanto nuestro grupo evaluó, como sé que otro grupo financiero o industriales pues siempre es un punto a favor de Nicaragua. Ahora, ¿qué está pasando en Honduras? Hay bastante turbulencia política en estos días, gente que está protestando en las calles, hay referencias a una denuncia por un desfalco en la seguridad social, investigan a empresas fantasmas que hicieron un desfalco para desviarlo a fines políticos, mencionan a la banca privada como parte de esa operación, ¿ha afectado de alguna manera a la banca eso? No, a la banca no la ha afectado, pero al igual que todos los países de Centroamérica, pues Honduras y al igual que nosotros en Nicaragua, en Costa Rica, pues tienen sus retos internos propios, y ahora nosotros, pues nuestro reto es ver cómo hacemos crecer Nicaragua y cómo llevamos este banco pues a otro nivel de eficiencia. Desde el punto de vista de tus metas inmediatas, ¿cuáles son? Las metas inmediatas es que nuestros clientes sepan que todo continúa igual como lo han estado manejando tanto en sus tasas como en sus puntos, también que los colaboradores sepan que en este banco van a crecer, nuestro plan es no hacer pues ningún cambio, el único cambio que hubo pues fue que vine yo, y así es que más bien vamos a estar creciendo en lo que es el equipo y la familia de colaboradores, y también pues decirle al mercado que próximamente van a estar conociendo de mejores productos, de mejores beneficios y mejores promociones. Decís que el cambio es que viniste vos como presidente ejecutivo, pero vos sos un veterano de la familia Banco 1 City, es decir, conoces por dentro, supongo las cuentas, los clientes, la cocina de lo que es ese banco que en este momento vas a empezar a dirigir. Sí, afortunadamente pues sí conocí a las operaciones del banco, entonces eso pues sí también nos ayudó como grupo a lo que fue la valoración pues de lo que estábamos adquiriendo, entonces pues eso fue una ventaja que nosotros como grupo teníamos, que tal vez otros grupos no lo tenían. ¿Cuántos años tenés de trabajar en la banca? 23 años ya tengo de estar en la banca. ¿De los cuales dos con Ficosa y antes? Siete con City y el resto con Banco 1 y el ex Ban Expo de hace muchos años. O sea que cuando vos entras a esas oficinas me imagino que la gente ve un rostro familiar. Sí, sí, conozco a gran parte de los colaboradores que están ahora en Nicaragua y eso pues también facilita mucho las cosas. Conozco pues muchos de los clientes que siguen con nosotros y la idea pues es ir a visitarlos poco a poco en las próximas semanas. Gracias Marco. Estaremos atentos a cómo evolucionan pues las operaciones y el crecimiento de Ficosa en Nicaragua. Muchas gracias Carlos Fernando. FICosa en Nicaragua. CC por Antarctica Films Argentina